Contigo sé que no es igual Yo siento un amor total Las miradas que me dan Yo solo sé que tú podrás No he conocido a alguien igual Que sea la persona ideal Eres mi todo y algo más Eres mi aire, eres mi paz Yo solo sé que sin mí no vas A lograr tu felicidad Tienes que saber Eres dueña de mi vida No he conocido a alguien igual Que sea la persona ideal Eres mi todo y algo más Eres mi aire, eres mi paz Oh, sí, yo solo sé Sé que sin mí no vas Que sin mí no vas A lograr tu felicidad Tienes que saber Tienes que saber Que eres dueña de mi vida Dueña de mi vida Dueña de mi vida Dueña de mi vida Que ser la persona ideal No he conocido a alguien igual